¿Cómo sabe dónde estoy? ¡Corre, corre, Jill! ¡Corre, Jill no está corriendo! ¡Jill no está corriendo! Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Ingenios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad... Estos son los valores clave que forman los cimientos de la Corporación Hambre. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. ¡Sí! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto, damas y caballeros! ¡Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal! El día de hoy comenzamos con Resident Evil 3 Remake. ¡No se lo pierdan, gente! Apoyen este video fuertemente con su like, con su comentario. Si no te has suscrito y te gusta el video, suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Para que no te olvides nada. ¿Vieron eso, no? ¿Vieron a quién llevaban ahí? ¿Vieron a quién llevaban ahí? ¡Era el ataúd del demonio eso! ¿Dónde estoy? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Me controlo? No, de momento no. De momento no puedo controlarle. Ok. Vivo en un departamento. Un departamento bastante... Movesto. Movesto mi departamento. Tengo todo lo que necesito. Incluyendo una televisión. Aunque no hay señal en la TV porque probablemente estamos a mitad de la madrugada. Tengo unos cuantos posters. Pues nada más. ¡Me asustó mi propia sombra! ¡No manches! Me asustó mi propia sombra. Creo que esa era la intención oscura que tenían. Esa era su intención, ¿no? Aquí está. ¿Quién deja la llave abierta? ¿Por qué dejan la llave abierta? Deberían dejar la llave abierta, caray. Desperdician agua. Valiosa agua. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Dilo qué está pasando! Esto es un sueño, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué? No, sí, ya sabía yo Ya decía yo Ok Ok Si, ya decía yo que no podía ser así Además, mi habitación se ve más grande De lo que se ven mis sueños Además de todo, mira, pastillas Me las llevo, ah no Demasiadas pastillas Sí, 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 eso explica mis alucinaciones Eso lo explica todo Mira, la televisión sí sirve Sí sirve la TV Yo les dije que sí Sí servía No, no, no Algo andaba mal aquí Enciendo la luz Tengo aquí unas Algunos informes Ok Tengo aquí algunos informes Que tengo que guardar Podrían ser de utilidad más adelante, ¿no? De utilidad ¿Qué es esto? Otros papeles Sobres sin cerrar Aquí por la mesa Tengo otra Carta Mensaje de un colega Y ahora Voy a ir al baño Esperando verme en el espejo Como una persona normal Aquí voy Por favor Está el interruptor Todo raro Mira, se asusta Se asusta Jill Se asusta Jill Aunque la llave sigue abierta ¿Por qué? Sí Sigue estando igual de bonita Que siempre Su belleza Su belleza la conserva Yo estaba esperando ahí En esa escena Que algo ocurriera Esperaba que algo ocurriera La verdad Parece que mi teléfono Está sonando Pero primero un refrigerio ¿Qué tal le pasa aquí? Leche Al parecer no Al parecer no hay nada Que pueda agarrar Al menos no Hasta que responda El teléfono Claro Si alguien me está llamando Es porque Debe ser una emergencia ¿Hola? Jill ¿Estás bien? Brad ¿Eres tú? Tienes que salir de ahí ¿De qué hablas? No puedo explicártelo Tienes que irte ahora mismo Vale Déjame coger ¡Ay, joder! ¡Eh, Khead! ¡Eh, Khead! Es que lo mandaron para matarme a mí específicamente Es que lo mandaron para matarme a mí específicamente ¡No! Es el hombre de bolsas de basura Está envuelto en bolsas de basura Tengo que salir de aquí Está envuelto en bolsas de basura el Nemesis ¿Por qué? Ok, ahí hay un men colgado Tranquilo, agárrese joven, agárrese Seguro que tarde o temprano Alguien lo salva, usted tranquilo ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo voy a estar a salvar Oh, bien, bien Bien, bien, bien De Nemesis nadie se salva Definitivamente de Nemesis nadie Nadie está a salvo ¡Jabás! Bien, ¿qué les digo? Bueno, eso no fue Nemesis Pero igual Una explosión loca Oye, yo estoy en un infierno Adentro del departamento Y aquí afuera ¡No! 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 Pero, ¿cómo sabe dónde estoy? No, no, no Esta cosa sabe sentir el ki No entiendo por qué ¿Cómo sabe dónde estoy? Corre, corre Y él Corre, corre No está corriendo Y él no está corriendo Y él no está corriendo Ok, se encerró solo Claro que tiene la fuerza suficiente Para romper eso, pero De momento creo que estoy a salvo, ¿no? De momento creo que estoy bien Primer escape Logro desbloqueado Sus malditos logros Me las paso por el Oh, un hombre ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea Pero está obsesionado Con los dos últimos stars De la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira alrededor Si esperamos Estamos jodidos Sí, sí ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? ¿Ven lo que les digo? No lo sé Esto es un desastre Tras otro Es lo de Arklay Pero a lo grande ¿Ven lo que les digo? No sé, aquí afuera La gente está corriendo Pero nadie los persigue Al menos yo no veo Que los persiga nadie Y ahí adentro Me están persiguiendo El demonio Esperad Aquí abajo Ok Shift para correr Pues es lo que estoy presionando Desde que me estaba persiguiendo ¿Por qué hay tantos infectados? De hecho no lo he soltado Ni un segundo ¡BRAD! ¡TEN CUIDADO! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí! Bueno, ahí sí que hay zombies Son demasiados Ahora sí que acaban de aparecer Pero son lentos Son lentos como tortugas No temas, Brad No temas, Brad Tú córrele ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡BRAD! ¡No manches! Ya perdí a un... Adiós, Brad Ok El primer amigo que se me muere ¡Ay, Brad! ¡Brad! ¿Cómo lo lamento, Brad? Que hay un policía Lo siento No te levantes, por favor No te levantes, por favor Tiene alguien detrás de mí Tiene alguien detrás de mí Pero ¿saben qué? No voy a gastar munición No Ni loco Ni loco voy a gastar munición con ese compa ¿Cómo saco el arma en primer lugar? Ah, ya, ya vi No No, para qué gastar munición, miren Este... Creo que tenemos todo el tiempo del mundo De hecho Ah, pues ya Me meto por aquí ¿Ya qué? Quería buscar si había algo más por ahí Pero Parece que no Aquí hay un fulano que está saliendo del vehículo Ignorado ¡Ey! ¡Lote ahí abajo! Dejarlos en visto Dejarlos en visto Es la clave del éxito En la azotea En la azotea En la azotea Ok ¿Lleguemos a la azotea? Que no me esté esperando nadie de este lado Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Señor Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos Puedo llegar El único sitio seguro Es este Ok Me acuerdo de este señor De este señor me acuerdo Sí, lo recuerdo bien ¿Ahora qué? A ver El helicóptero está por ahí Nadie me va a llevar Probablemente a mí A mí nadie me salva Es la suerte del protagonista, ¿no? Siempre es la suerte del protagonista Nadie Nadie lo salva Recarguemos Tengo un poco más de munición Ok Hay alguien a mi izquierda Un perro ¡Uy! Mi endigo perro Mi endigo perro infectado Tranquilos, tranquilos Que necesito encontrar algo de hierba Para poderme curar ¡Oh, manches! Hay dos arriba de mí Otro más ahí delante ¡Hijos! ¡Joder! ¡Joder su madre! No importa, no importa Tengo suficiente papel de baño Para sobrevivir a esto Lo sé Lo sé Se quedó encerrado El de la caseta Lo que me hace preguntarme En primer lugar Cómo fue que se infectó Si no hay nadie O alguien lo encerró No sé Posiblemente alguien Lo encerró ahí Este compa se va a levantar No Parece que no Ya gasté una bala Valiosísima bala Ahí gastada Desperdiciando ¡Ah! Ya al suelo Tirada al suelo Mierda Ok Este, parece que de esto Si no voy a tener que A win No ¡No me muerdas Desgraciado! ¡No! Y tú No me veas No me veas Generado Ok Ya no hay nadie ¿No? Bueno Se trabó la puerta ¡Qué hoy! Se levantó Les dije que se iba a levantar El desgraciado ¿Cómo se levantó? ¿Se le ve la tapa de los sesos? Se la volé de un disparo Le volé la tapa de los sesos De un disparo ¿Cómo fue que se levantó El infeliz? Hijo de su madre Este juego Me la voy a estar jugando Me la voy a estar aplicando Ok Aquí la pregunta es ¿Cómo? Aquí la pregunta es ¿Cómo carambas? Ok Llego, llego, llego Llego ¿Qué? Oh No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué les aventó? Ok Ok No, no, no No arranques Ahí está Es mi turno, cabrón Ahí voy Ahí voy No, no manches No se puede No se puede Estoy manteniéndolo Ok Sí, bien Oh Ok 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 Correle, chile Correle, correle Correle, correle, correle Levanta 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 ¡Mántate! ¡Oh, qué buena! No, 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 no. Nada bueno. Nada bueno, definitivo. ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Ah, no manches! ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¡Caraculo! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! Dejó ahí el lanzacohetes. Dejó ahí... ...y lanzacohetes. No sé, si yo fuera... Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. Ok, soy yo. Se le ven las greñas moradas. Esto que ha cerrado esto. Habrá que dar un rodeo. ¿Soy yo o ese compa se le ven las greñas moradas? ¿Qué sabes de ese monstruo? Skull Stalker. Ok. Y una película famosísima por aquí, al parecer. Tyrann of the Deep. Ok. Calamar del infierno. Válgame. Qué buenas películas, ¿eh? Pero ninguna de zombies. Tienen películas de todo, menos de zombies. Qué bien, qué bien. Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? Alto, alto. ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Sí, se le ve la greña morada, ¿no? Vamos. Es por aquí. ¿Algún defectillo gráfico por ahí? Dinobites. Dinobites que son como los M&M's o algo así. Quiero pensar. Todos los carteles. Ya no está el de Resident Evil, ¿eh? En la demo estaba el cartel de Resident Evil, pero ya. Lo quitaron. Era nada más como para promocionarse a sí mismo. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mijail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Perdón, no muertos. Perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Lo haré. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Si yo se ve a Greña Morada. Es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Ok, yo nada más... Quiero saber qué le pasó a su jefe porque... Creo que algo lo mordió. Y... Podría ser perjudicial para el resto de nosotros. Si no, averiguamos pronto qué es lo que lo mordió. A ver. Tenemos que hacer algo al respecto. Si yo fuera ustedes, averiguaba qué caramba se está sucediendo ahí. De acá es de donde vengo, ¿no? Sí. De acá es de donde vengo. Y debo ir de este lado. Creo que por aquí es donde estaba el póster. Oh, aquí hay algo. Mira. Ok, manual de munición del... Oh, está aquí donde te enseñan cómo se hacen las municiones. Ok, perfecto. Pero todavía me acuerdo. Creo que todavía me acuerdo a pesar de que tiene cerca de 15 años que no juego Resident Evil 3. Pero creo que todavía me acuerdo un poquito de las combinaciones para hacer las municiones, las medicinas y todo lo demás. Más aparte, en la demo, pues pudimos probar un poquito de eso. Entonces, me acuerdo, me acuerdo, más o menos. ¿Qué es esto? Primera página de diario, ok. Nada interesante. Nada interesante porque... Lo interesante va a estar saliendo de... Este sitio. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Restaurar la infraestructura. Tengo que restaurar la infraestructura. Mira, aquí están las hierbas. Básicamente, esta parte de aquí... Hablando de... Hablando de... A ver, aguántenme. Aguántenme que hablando de... Hay una acción que todavía no sé cómo se hace. Y es la acción de esquivar. Se supone que es esta, pero hay otra, ¿no? No sé, mientras lo descubro voy a agarrar todo esto que es pólvora. Ahí tenemos pólvora. Aquí tenemos un poco más de pólvora. Que yo creo que eso lo voy a convertir en munición de pistola, pero... ¿Pero ya? Aquí hay un cofre que no estaba en la... Usar. No, necesito ganzúas para esto o la llave. Una, dos, dos. Este cofre no estaba en la demo, ¿eh? En la demo no se encontraba. A ver, esto lo voy a golpear. A cuchillazos. Y tenemos más hierbas. Más hierbas. Hierba roja. ¡Uf! ¡Uf! Pura hierba buena. Pura hierba buena, caray. Pura hierba buena. Ok. Al entrar a esta habitación acabo de escuchar un sonido medio raro. El reloj no estaba activado en la demo. Aquí sí que está activado. Aquí sí que está activado, pero no tengo las piezas para... Para esta cosa. Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Sí, exactamente, pero todavía no. También los cabezones que estaban en la demo, pues los han quitado. Eso era como que algo de la demo para que lo jugaras tratando de encontrar todo. Y está la máquina de escribir. Está la máquina de escribir que es para guardar la partida. Ok, muy bien. Muy bien, pues vamos a guardar la partida por aquí. Y yo creo que por aquí vamos a ir dejando este primer video de Resident Evil 3 Remake. Espero que les haya gustado. Cuando subimos la demo yo les dije que le dejaran mucho apoyo y que me dejaran en los comentarios si querían que subiéramos la serie completa cuando saliera el juego. Ha salido. Bueno, todavía no. Oficialmente sale pasado mañana, me parece. Creo que sí. Pero bueno, ya lo traemos aquí en el canal. Si les gustó este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con tu like. Si te gustó el video y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campana de las notificaciones y así te enteras de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Les recomiendo los videos que les están apareciendo aquí en pantalla. Dense una vuelta por estos o métanse al canal y vean los videos. Están muy buenos todo el contenido que subimos aquí en el canal para que no se lo vayan a perder. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!